Uno de los pasos más importantes que ha dado Brasil para promocionar sus chocolates es tener en tiendas especializadas una zona solamente dedicada a chocolates brasileros y a chocolates premiados, es decir, a chocolates que tienen premios mundiales. Esto es una manera de promover el chocolate y sobre todo marcas locales que de otra manera no pudieran pagar, digamos, este tipo de promoción. Así que ya les voy a mostrar lo que ha sido la apuesta de uno de los supermercados de gourmet de Sao Paulo con respecto a promocionar y a vender y a poner cerca del consumidor marcas de chocolate de altísima calidad hechas en Brasil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.